Bienvenidos una vez más a su espacio de Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y hoy tenemos a Rodrigo Perriol. Él es director general de la compañía Ixina MX. ¿Cómo estás, Rodrigo? Cuéntame. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar acá. Oye, ya un año, ya un año en un destino como es Cancún, la primera Ixina en México. Platícanos qué significa Ixina, en qué consiste esta compañía. Así es, ha sido obviamente un año de retos. Sin embargo, creo que vamos con viento en popa. Ha sido un muy buen año en términos de crecimiento y de aceptación. Ixina lo que es, es una marca de cocinas integrales hechas a la medida, importadas de Alemania con diseño francés. Es la marca, es la fábrica más grande del mundo en creación de cocinas. Está hecha, está en Alemania y tiene 32, en 32 países estamos, y en más de 250 tiendas. Estás en 32 países. De hecho, el primero en América Latina fue México, ¿no? Así es, de hecho, el primero en América, estando en África, en Asia, en Europa, en todo el mundo, hacen el paso a toda América a través de México y en particularidad en Cancún. A través de nosotros. ¿Cuál consideras que sea la diferencia de productos, como es Ixina, en relación a otras compañías? ¿Qué es lo que le podría diferenciar a ustedes, a Ixina? Bueno, lo que tenemos, obviamente, es una fábrica, la más importante del mundo, respaldándonos. Entonces, nunca tenemos problema por el tamaño que sea el proyecto, por cualquier concepto, nunca tenemos un problema de producción o de entrega en ese aspecto. Y lo que, entonces, por lo mismo, como no tenemos que estar preocupándonos de cómo vamos a producir, porque esa parte ya está resuelta, nos podemos dedicar al cliente, nos podemos dedicar a atender las necesidades del cliente, a las especificaciones de cada uno, a sus tiempos, a sus gustos, al material que están buscando. Entonces, somos muy personalizados, porque nos permite el no tener que estar preocupándonos de producción, básicamente. No, y sobre todo que tienen alianzas muy importantes con una compañía de electrodomésticos que cuando visité la tienda, precisamente, me di cuenta de eso, que es un poco como aire retro. Entonces, eso me cambió. Tenemos con varias empresas, SMEG, siendo la que mencionas, tiene toda una línea retro, que es retro, pero obviamente muy moderno en la manera retro que tiene. Entonces, está padrísimo. Entonces, juega mucho con colores y con aspectos de diseño. De hecho, tenemos una línea de Dolce & Gabbana que ellos también llevan y que lo diseñó Dolce & Gabbana. De hecho, esta es una línea que manejamos. También manejamos otras líneas europeas y líneas americanas, porque las europeas versus las americanas varían en tamaño. Ya sabes. Los americanos vas a hacerlo de grande y el europeo es más en pequeño, ¿no? Es más importante. Totalmente. Oye, también me metes unos materiales que me llamaron la atención, porque no es el clásico, ya sabes, el granito, sino también como metal, pero no es el metal del aluminio, sino manejas, tienes un gran catálogo de materiales que yo creo que se adapta a cualquiera, ¿no? Diferentes gustos. Totalmente. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Tenemos muchos materiales, tenemos muchos diseños, tenemos muchos tamaños y tenemos muchos accesorios. Y para un cliente, creo que el gran reto que tenemos es hacer que el cliente entienda que por más que sea una tienda muy grande y muy linda nuestra tienda, no es excesivamente costoso. Al contrario, es bastante accesible, donde tenemos planes hasta de 12 meses sin intereses, tenemos hasta, hay hasta un sistema de Infonavit que podrían estar considerando para que pueden calificar en renovación de su casa. Entonces, hay muchos aspectos donde la gente puede aprovechar el acceso a dinero que tienen. Y nosotros no tenemos que hacer las cosas de un tamaño enorme para que tenga clase, para que tenga un costo excesivo. Al contrario, hay maneras de hacer las cosas con muy buen gusto, muy buen diseño y muy accesibles. Y más que nada, porque la tendencia ahorita en diseño de departamentos de casas es tener la cocina abierta. No era como antes que la tenías cerrada y era como el área donde nada más se cocinaba, sino al contrario. Ahora es un lugar donde se pone como figura central del diseño de una casa, de un departamento, porque es una zona de convivencia. Porque también ponen... Es una cocina tan grande que tienes la mesa que puedes estar bien para ayunar y comer, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que hemos visto en la pandemia. La gente ha usado su cocina más que nunca, ¿no? Ya no tienen la manera de... Ya no salen a restaurantes, ya no salen a bares. Entonces, realmente... Y los chicos, sus hijos, pues, pasan a la escuela en frente de la computadora. La manera de comunicarse con sus amigos es a través de la computadora. Nosotros hacemos trabajo a través de la computadora. Entonces, el momento de la cocinada, el momento de la comida, es el momento que la familia se reúne. Entonces, ha sido un tema muy interesante donde saliendo, cuando hubo la reapertura el primero de junio gradual, mucha gente vino a hacer una renovación en su cocina porque se dieron cuenta de que no van a estar comprando carros, no van a estar saliendo y gastando en vacaciones, pero sí necesitan que su cocina esté mucho más funcional de como lo tenían antes. Claro, porque mientras tú cocinas, estás viendo que el niño está conectado, que haga el otro la tarea. O sea, tiene que ser un lugar de convivencia que sea bonito. Pero como tú dices, a través del servicio que tienen el... ¿Cómo se llama? Del Infonavit. Eso se puede acercar muchísimo a toda la población porque lo que te da Infonavit muchas veces es muy poco para comprar realmente una casa en una zona muy buena, ¿no? Entonces, pero sí te alcanza para cambiar tu cocina. Exactamente. Y hay mucha gente que tiene acceso a esa prestación de Infonavit, que es de renovación, que no lo considera porque no piensa que Infonavit le va a poder ayudar en algo. Pero pueden usarlo para una renovación para su casa. Pues imagínate. Yo ya estoy apuntando acá. Oye, Rodrigo, me encantó platicar contigo. ¿Quieres agregar algo más acerca de este gran año, este gran año de retos de Rodrigo, este gran año de Cine en México? Sí, ha sido un año interesante con muchos retos, pero nosotros, gracias a Dios, en medio pandemia pudimos abrir en Mérida y la tienda en Mérida va muy por encima de las expectativas en ventas. Hay mucho interés allá en este tipo de cocinas y servicio. Ya tenemos cartas de intención de cinco diferentes regiones y estados de México. Ciudad de México, San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, Puebla. Entonces, estamos teniendo mucha aceptación y va a ser un año de crecimiento aún con la pandemia. No todo es malo. Aún cuando pese a la pandemia, uno sigue trabajando y sacando proyectos interesantes. Y sobre todo, o sea, siempre hay un nicho de oportunidad. No importa que nos pegue económicamente. Siempre hay nichos de oportunidades. Oye, yo te agradezco muchísimo, Rodrigo. Sí me gustaría que me dijeras a la gente dónde están ubicados, dónde pueden acudir, si es con cita. Porque me dices que también tienen en el lugar de la sala de exhibición, tienen un químico específico, especial, precisamente para, como tipo ozono, para matar cualquier tipo de bacteria, ¿no? Así es. Así es. Tenemos el RCR, que mucha gente lo está usando individualmente. Nosotros tenemos el para el edificio. Y eso ayuda a poner peróxido en el aire, lo cual permite a un nivel muy bajo, pero permite matar este virus y gérmenes encima de todo. Entonces, es muy seguro. Y estamos ubicados en Plaza Midpoint, en la entrada de Cumbres, aquí en Cancún, y en Plaza Liberty, en Mérida. Y los esperamos. Aquí estamos encantados para renovarles el espacio que están usando más que nunca durante esta pandemia. Que se vea bonita su cocina y no se vea ahí toda chafa, para que la pongan... Que la pongan... Y hay que aprovechar ahora. Hay que aprovechar que es el momento de que ya no vamos a salir de vacaciones, pues entonces vamos a mejorar el espacio que tenemos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que tu entorno te ayuda muchísimo a mantener una buena actitud. Y qué mejor que tu casa la pongas muy bonita para que precisamente eso proyectes al mundo. Porque es lo principal que se ve ahora a través de las redes sociales. Entonces, las casas. Tienes que mejorar, ponerla bonita. Rodrigo, yo te agradezco muchísimo. Y enhorabuena por este primer año de China. Y vamos a dejar un videíto acerca de las cocinas para que se den un taco de ojo y puedan ver todas las ofertas que tienen. Estos 12 meses sin intereses también. Así es. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!